Evangelio de hoy, domingo 21 de mayo, domingo de la Ascensión del Señor. Amando y orando, siempre agradecido por darme una familia a la valor. Muy buenos días en este domingo de la Ascensión del Señor a los 40 días de la Resurrección. Jesús ascendió al cielo y nos habla la palabra de Dios hoy de cómo esos galileos nos dice el Señor que hacéis ahí plantados mirando al cielo. Vuestra tarea está en seguir caminando porque os dejo una tarea, la tarea de daros cuenta de que tenéis que ir al mundo entero a anunciar el Evangelio, anunciar lo que os he enseñado con la fuerza del Espíritu, el que recibiremos en Pentecostés, pero anunciándolo y bautizando en el nombre de la Santísima Trinidad para que se haga realidad en obras todo aquello que yo ya os he enseñado, enseñárselo así también al mundo. Esa es la buena noticia. Cristo asciende al cielo, ha terminado su tarea y ahora comienza la tarea de la Iglesia, la tarea de cada uno de nosotros. Con la fuerza del Espíritu podremos anunciar la buena noticia a nuestros hermanos. Buen día en el Señor. Buen día en el Señor.